Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con solteros, solteras. Vemos tema economía y trabajo. Te dice que emprendas nuevas actividades, que hagas actividades algunas de ocio, las cuales te lo pases bien y disfrutes para procurar aliviar un poquito el estrés. Es momento de actuar y tomar decisiones. Te se van a presentar algunas ocasiones que vas a tener que tomar decisiones, de algunas decisiones arriesgadas. Llegan también momentos de celebración. Vas a juntarte con familiares, con amigos y vas a celebrar acontecimientos o cosas en tu vida con estas reuniones. Bueno, te están diciendo que una nueva idea ronda por tu mente o algo. Y te dicen que no permitas que los obstáculos te impidan avanzar. Tienes que resolver problemas de comunicación con los demás. ¿Te cuesta un poquito comunicarte con los demás? Pues tienes que empezar a trabajar esa parte de la comunicación. Puede que te estén diciendo que te comuniques, que intentes, bueno, para salir de esta situación, a lo mejor, bueno, pues poniéndote en contacto con personas, para encontrar trabajo, para hacer cosas nuevas, diferentes, nuevas colaboraciones con otras personas. Viene un cambio rápido, muy rápido, una comunicación importante llega para ti. Para muchos puede ser la comunicación de un nuevo trabajo que llega. Porque los cambios son bastante, bastante grandes. Y sobre todo que tomes decisiones, porque algunos vais a tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas. Y va a ser un avance en tu vida. Va a ser algo positivo en tu vida. Vas a hacer nuevas amistades. Y te vas a relacionar con otras personas nuevas, con personas nuevas, diferentes. Puede que sean compañeros de trabajo nuevos. Bueno, vamos a ver cómo está ahora el tema sentimental. Algunos o algunas estáis extrañando una antigua relación del pasado. Y, bueno, esa persona no os la sacáis de vuestra mente, de vuestro corazón. Te dicen que sueltes, que sueltes esos pensamientos, que sueltes esas emociones, que sueltes todo eso que no te deja estar en par. Porque te van a llegar nuevas posibilidades, te van a llegar nuevas alternativas. Y vas a estar tan centrado, tan centrada en esos pensamientos y en esas emociones, que no, no te va a permitir conocer a otras personas o estar bien con otras personas. Porque te va a costar conectar. Pero viene un cambio importante y brusco a tu vida. Pero tienes que dejar atrás ya lo que pertenece al pasado. Una nueva persona va a hacer acto de presencia en tu vida. Y digamos que va a llenar tu vida de colores. O sea, vas a empezar a tener ilusiones. Vas a soñar despierto, despierta. Y vas a ilusionarte muchísimo. Vas a empezar a tener nuevas ilusiones. Y nuevas actividades también vas a empezar a hacer con esta. Es que vais a hacer planes enseguida. Es una persona que te va a proponer planes. Va a hacer planes contigo. Va a hacer enseguida planes. Esta comunicación llega rápido. Te vas a comunicar con alguien muy pronto. Muy pronto. Esto va a ocurrir próximamente. En muy poquito tiempo. Vas a tener esta comunicación con esta persona. Que te vas a ilusionar muchísimo. Pero muchísimo. Bueno. Personas que estáis en una relación sentimental. Primero vemos tema economía y trabajo. Infinitas posibilidades llegan nuevas a tu vida. Un mundo nuevo se va a desplegar delante de ti. Estas nuevas cosas que llegan. Llegan de forma inesperada a tu vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que si sabes. Si sabes reconocer estas oportunidades. Si sabes aprovecharlas. Te viene un cambio en tu economía. Importantísimo y fuertísimo. Te vas a ver rodeada de cosas que nunca imaginaste. De lujo, de bienestar, de satisfacción. Y va a haber bastante entrada de dinero. Bastante entrada de dinero. Vas a darte bastantes caprichos que nunca pudiste imaginar. Los cambios son muy importantes. Algunos vais a poner algún negocio con alguien que conocéis. Algún negocio nuevo o un nuevo proyecto. Vais a organizar y a desarrollar. Te están diciendo que es el fin de tu situación actual. Que ha llegado al final. Esta situación que estás viviendo ahora mismo. Es el final. Un nuevo comenzar. Empiezas ahora. Porque vienen nuevas oportunidades que te van a traer felicidad. Estás dejando. Vas a dejar atrás el pasado. Lo dejas. Lo dejas. Vienen planes muy ambiciosos. Muy ambiciosos. Y viene un avance importante. Lo que es en el tema profesional y laboral. Un avance importantísimo. Bueno. Y ahora vemos cómo están las energías. En el tema sentimental. Ahí para muchos hay una energía de embarazo por aquí alrededor. Y también un nuevo comenzar. Un nuevo. Una situación nueva se va a empezar a dar. Hay avances. Cambios. Importantes. Porque tú te estabas sintiendo un poco desencantada, desencantado con esta relación actual. Pero la situación está en un cambio bastante importante. Esta persona va a estar como más pendiente de ti. Porque tú te has estado sintiendo solo, sola en esta relación. Pero esta persona va a tomar acción. Va a dar pasos importantes. Avances. La relación se va a convertir en una relación bastante más romántica. Y digamos más mágica. Tu persona especial va a romper ataduras que tenía con un pasado. Va a romper con una situación que estaba viviendo. Y digamos que se va a liberar de algo. Se va a liberar. Y la relación digamos que se va a convertir en una relación mucho más atractiva. Mucho más mágica. Bastante diferente a lo que has estado viviendo hasta ahora. Vienen esos cambios. Vienen esos cambios que son muy positivos. Bueno pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.